Va a empezar a estar bien defensivamente, que es lo primero, mantener el portería a cero y luego, pues bueno, la finura, o sea, no tienes en pretemporada, después de estos días de descanso intentar llevarla al máximo. Pero la idea es, pues, como vamos en pretemporada, trabajar, ser solidarios y así seguro que sale. Bueno, veo al equipo muy metido, muy solidario todos a la hora de entrenar, de trabajar y al final creo que es lo que nos va a hacer llegar al éxito.